Un lugar donde cada decisión se habla, donde las conversaciones tienen un fin, donde cada palabra importa. Un lugar donde ocurren historias que se escriben con letra de médico. ¿Y si todo esto nos da para contar una historia? ¿Y si lo hacemos en un podcast? Letra de médico. Un podcast de Quirón Salud. Escúchalo en todas las plataformas.